La Matanza, uno de los distritos más pobres. La calle se ha convertido en el único hogar de soledad. Lleva un año sin trabajo. Como lo que me dan la gente nomás. Si no, no como. Que una galletita, un yogur. Cae la noche en San Cristóbal. La familia de Alberto se dedica a reciclar basura. Vive en una pequeña caravana, hacinado con sus cinco hijos y mujer. ¿A quién culpa esta situación? Yo puedo ponerle me va a cargar un 50% como padre, pero el otro 50% lo del gobierno va en el cabello. Ariel es carpintero, clase media, pero ganando 500 euros al mes y con subidas del gas y la luz de hasta el 1000%, no alcanza. No soy una persona que quiere lujo, no queremos lujo nosotros. Solamente se nombra el asado. El asado no es solamente comer el asado, es una reunión familiar. A varios kilómetros, en Merlo, organizan una jornada de ollas populares. Nos dejan una situación donde nos licuó el salón, un salario, un 30%. Nuestras familias de las organizaciones cobran 7.500 pesos. No viven una semana con eso. Y es que después de tantas crisis, gane quien gane, lo que los argentinos solo quieren es vivir mejor. ¡Viva la familia, carajo!